Y me quedé soñando con la ilusión a cuestas Con la esperanza guardada en el bolsillo roto de un pantalón En el vago sin fondo de mis decepciones Aletargado en el tiempo, obsesionado con pente Se enroquecieron mis ojos, se marchitaba mi mente Será que aún no se llenaba la luna Será que el tiempo vuelve cuando nuestras ganas Será, 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 será la luna Será, 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 será la luna Será É, será, será, será la luna Será, 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 será la luna Y me quedé en sus versos Una historia breve Los niveles más bajos de mis latidos y un corazón Entre ruineros y miles de mis fracciones Aletargado en el tiempo, obsesionado con verte Se enroquecieron mis ojos, se marchitaba a mí ¿Qué será que aún no se ha llenado a la luna? ¿Qué será que el tiempo fue de cuando nuestras ganas? Será, 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 será la luna Será, 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 serán las ganas, será Será, 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 será Será, 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 serán las ganas, será Será, 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 será Gracias.